Juan Bautista de Benedicti, muchísimas gracias por atendernos. Un año 2020 cargado de novedades, especialmente en el último tramo del año pasado cuando anunciabas por las redes sociales sorpresivamente que dejabas el equipo de Gurí Martínez y este año con nuevo equipo. Sí, así es. Buenas tardes. Sí, este año vamos con el TC, pero con cambio de equipo. No vamos a estar en el equipo de Gurí Martínez, sino en el Macking Park, equipo que es de venado a tuerto y un equipo que ha funcionado muy bien, viene peleando todos los campeonatos de los últimos años. Va a haber dos torinos en el equipo y el formío. Así que, bueno, vamos a llevar el número 7 en la puerta y con mucha expectativa porque venimos de un año que anduvimos bien y, bueno, este equipo se prepara muy bien para este 2020. Justamente eso te iba a preguntar, de lamentar cómo estabas, ya que habías tenido un gran año en el que habías sido protagonista metiéndote en la Copa de Oro. Bien, la verdad es que me preparo bien. Bien, como vos dijiste, fue muy bueno el 2019, llegando con chance de campeonato hasta la última carrera. Y, bueno, me parece que este año con este equipo podemos funcionar muy bien. En la estructura esta están solo estos tres autos ETC, no hacen otra categoría y eso es bueno porque es más, digamos, de una manera más exclusiva se trabaja. Así que, con los tiempos venimos bien. Estamos pensando en probar la semana previa a la primera fecha de invierno, hacer una prueba en Olavarría para, bueno, ver que funcione todo bien antes de la primera. Y también de, bueno, de presentar el auto acá en Necochea, como lo hicimos el año pasado, para que la gente lo pueda conocer. Así que, bueno, en principio sería alrededor del miércoles 12 de febrero. El equipo estaría viajando para Viedma, así que pasaría por acá con el auto para, bueno, que toda la gente, los turistas, todos los necochenses, la gente, que quien lo pueda disfrutar. Muy importante para la comunidad fiarrera de Necochea que se presente el auto del equipo, como el año pasado también lo hiciste con el anterior. ¿Qué características tiene este Ford que vas a manejar este año? Mirá, este auto lo había corrido ya Lombardo en el 2016. Corrió ese año, después quedó parado. Y, bueno, ahora el equipo lo está un poco alistando, poniéndolo a tono con los cambios que se han ido haciendo en los otros autos, pasándoselo a este. Y, bueno, la categoría es la que probé los autos, por lo tanto son todos muy parecidos, no hay diferencia. Más que nada va, bueno, en la preparación justamente que le haga el equipo. Lo que es el motor lo hacen ahí en Venado Tuerto, el mismo equipo Makin Park, se hace todo ahí, que están trabajando. Yo estoy viajando de nuevo esta semana para ir a ver cómo van los trabajos, junto con mi viejo, que también puede aportar su conocimiento para lo que es el armado del motor. Así que, bueno, entusiasmado porque, como te dije, venimos de pelear el campeonato el año pasado. Este año estamos preparando de la misma manera para volver a pelearlo. Y, bueno, obviamente que ilusiona de tener otro buen año. Recién comentabas que lo vas a respetar el 7, respecto al color del auto. Sí, así es. Vamos a ir con el número 7. Un poco, cuando lo tiramos en las redes sociales, la gente eligió más por el número 7. A pesar que el 157 igual lo vamos a poner alguna parte del auto, porque obviamente que es el número que me identifica, y lo mismo que la hinchada nuestra, que siempre nos acompaña. Y en cuanto al color, va a ir obviamente el color verde característico, predominante, alternándolo con el negro mate, que es un poco los colores que usa el equipo. El diseño ya está, bueno, terminado. En los próximos días calculo que ya lo iremos dando a conocer para que la gente sepa cómo iba a ir este año. La verdad que quedó muy lindo. Y, bueno, ojalá que nos traiga suerte el número 7 en el auto. El 157 decías que es la peña, la gente que lo sigue. ¿Este año va a ser Jesucristo también? Sí, también Jesucristo va a estar acompañando en las carreras. La verdad que, bueno, de hecho tenemos un grupo de gente que nos sigue a cada carrera. Eso es muy lindo. Y, bueno, están todos muy entusiasmados con arrancar este nuevo año, un nuevo año, con muchas expectativas. Y, bueno, el parabrisas va a seguir yendo a Necochea. Eso también es bueno para la ciudad, para poder representarla por todo el país. Y, bueno, ojalá que tengamos otro año bueno como lo fue el año pasado. La última, Juan. Además del turismo carretera, ¿vas incursionado en alguna otra categoría? Mirá, la idea es seguir en el turismo nacional, como lo había hecho el año pasado a la última parte del año. Todavía no lo tengo confirmado. El equipo, estamos trabajando en eso. Obviamente que, bueno, se trabaja mucho en el tema del presupuesto porque hacer las dos categorías no es fácil, pero, bueno, me gustaría poder seguir porque es una categoría que es muy linda, está muy peleada y, bueno, ojalá se pueda definir para, bueno, seguir haciendo las dos categorías y, bueno, ando peleando.